acá vemos la fe de un pueblo y el 13 de marzo del 2017 estamos acá en san lorenzo en el barrio santa librada a la altura de ruta 1 y de la victoria entrando un poquito en el barrio santa librada estamos viendo acá la fe de la gente hay un bebé parece que se está qué tal señor estoy grabando usted es devoto de rosa mística ahora le puedo hacer unas preguntas si no es molestia usted tuvo algún milagro con la rosa mística veo que tiene la imagen que podría decir de los milagros que tuvo con la rosa mística por salud a jesús y a la rosa mística y cómo se enteró de esta casa de lo que ocurre en esta casa acá en san lorenzo de jesús y rosa mística y usted escuchó ya testimonio de gente que se sanó por jesús y rosa mística y bueno yo como creyente también le digo que es que se cumpla el deseo de su corazón y que haya salud para su hija por jesús y maría rosa mística vale que le haya bien vamos a seguir acá estamos acá verdad con los devotos de rosa mística qué tal señor me autorizaron para filmar yo ya pedí permiso usted es servidor acá de 10 hace cuánto hacen estos eventos desde hace cuánto tiempo y no sabe de cuándo comenzó las manifestaciones del espíritu santo en esta casa y hace cuánto tiempo usted está sirviendo acá en la casa dos años y usted ya tuvo un testimonio de milagros con jesús y maría rosa mística por lo que veo demasiado y usted tuvo algo personal en su vida algo pero vio acá milagros vio milagros que se curar y hubo paralíticos también ya usted vio eso entonces y qué bueno es claro que soy maría rosa mística vale que dios lo bendiga vamos a seguir viendo aquí si esto es más claro esto es más grande que la casa rosa mística el barrio sí pero igual que los 13 de julio ahora qué impresionante la cantidad que tal señora yo le puedo entrevistar soy devoto también de jesús y maría rosa mística cuál es su nombre señora maría también maría guadalupe maría rosa mística usted ya tuvo un milagro algo así que nos pueda comentar se podría poner un poquito así del lado de la luz para que le ahí debemos más o menos tuvo un milagro ya sí sí ya está ya punto ya de culminar ese milagro para poder dar mi testimonio a la gente ya 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 mi hijo que es de 13 años sí tuvo la enfermedad de leucemia y estuvo a punto ya de partir y gracias a ella es un milagro ahora está sano Ya está mucho más sanado, wow. Le hicieron el tratamiento médico, ¿verdad? Pero era poca la expectativa que le dieron los médicos o era mucho? ¿Qué le dijeron los médicos? 80% probabilidad de cura. Pero estuvimos en una etapa donde él le hizo mala quimioterapia. Claro, la quimio es mortal. Así le llevó la quimioterapia. Y me presentó una amiga, la Rosa Mística. Y yo vine junto a ella y le pedí por mi hijo. Y le dije que si se levantara mi hijo de esa cama donde está, que se recupera, que yo los 13 de cada mes voy a asistir junto a ella. Acá abajo los pies de ella con mi hijo. O sea, la quimio le hizo muy mal a tu hijo. Sí, casi le llevó. ¿Cuál es tu nombre, muchacho? ¿Cuál es tu nombre? Ernesto Enrique Ovelar. ¿Cómo? Ernesto Enrique Ovelar. Ernesto Enrique Ovelar. Ernesto Enrique Ovelar. Te hizo muy mal a quimio, ¿verdad? Sí. ¿Te quedaste en cama por la quimioterapia? Sí, me quedaste unos cuantos días. Muchos días. Ya, y tu mamá dijo que le iba a rezar a Jesús y María Rosa Mística. Sí. Sí. Y le dieron el aceite de la Rosa Mística, ¿verdad? Sí, me dijo la señora mierda llevar y darle el aceite y ponerle por la frente. Y así hice. Le llevé el aceite, le puse acá. Sí, la señal de la cruz. Le di en una cucharita, le di la gotita del aceite con el agua y ahí nos levantamos. Y 15 días después nos dio alta porque vinimos derechito junto a la Virgen Roca. Se recuperó entonces de la quimio. No era el cáncer, no era la leucemia, era la quimio lo que casi le... Dios mío. Sí, no, la quimio es... Médicamente está muy cuestionado la quimio, pero... Bueno, es lo que manejan nuestros médicos. Y bueno, me alegro mucho con usted, señora, hermana. Mira, realmente nosotros somos devotos de Rosa Mística y estamos felices que... Que su hijo se haya sanado. Gracias a Jesús y María Rosa Mística. Que Dios la bendiga. Ella es de Asunción, yo soy del interior de Pilar y nos unió la Rosa Mística justamente. Somos novios por Rosa Mística. Hoy es nuestro aniversario, 5 años. Nosotros éramos amigos pero entramos así en una casa de oración y salimos como novios. Todo por Rosa Mística, por Jesús y María Rosa Mística. Que bendición entonces. Estamos juntos y hoy es nuestro aniversario y celebramos con la vida, con Jesús y María. Felicidades. Gracias. Andale. Permiso. Vamos a mirar acá. Se están poniendo el aceite. Le están unciendo. Sí. ¿Qué tal? Hola, el que es mucho bebé. ¿Qué tal señora? ¿Cómo le va? Mi nombre es Alejandro. Estoy haciendo entrevista para la gente que tiene testimonio por Jesús y María Rosa Mística. ¿Tiene algún testimonio si quiere contar? Ah, sí. Claro que sí. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Herminia Osorio de Soto. ¿Y hace cuánto tiempo viene acá la Casa Rosa Mística de San Lorenzo? Y hace cuestión de dos años que estoy viniendo. ¿Y qué es lo que le motivó a venir acá, en esta casa? La verdad que yo trabajo luego en la iglesia. Después tuve problemas. Ah, es laica activa entonces. Sí, exactamente. Ya. Y entonces tuve problemas con mi esposo. Nos dejamos. Ah, es terrible. Después mi esposo tuvo más problemas aún. Y entonces tuve que ayudarle otra vez y le traje en esta casa. Pero yo vine. Vino un poco así como no creyendo, ¿verdad? No, vine creyendo porque yo... Usted vino creyendo, pero su marido, digo. Mi marido, sí. Porque él es muy del mundo. Era. Era del mundo. Era muy mundano. Exactamente. Y vio todas estas cosas. ¿Y qué es lo que vieron acá que él le hizo cambiar? ¿Qué vio? ¿Vio la imagen que chorreaba agua o qué? Primeramente eso. Y según yo entendí que sí se entregó a la madre y a Jesús. Pero él vio, ¿verdad? Que de la imagen caía agua. ¿Cae, verdad, agua o qué es? El aceite es. ¿El aceite? Lo que cae es el aceite de la imagen. ¿Y él vio eso? Sí, vio. Pero no es solamente el aceite lo que le motivó, sino que es algo que seguramente estaba llamándole ya a él, la madre. Entonces en ese momento la madre le tocó su corazón. Jesús y María. Así mismo es. Él vio esto, pero le motivó eso. Entonces él salió de esa mundanidad de andar en el mundo. Gracias a Dios salió. Tuvimos otra vez un bebé que tiene un año. Ah, ya. Y tenemos cuatro hijos. ¿Y cómo va su matrimonio ahora? Muy bien. Gracias a Dios y a la Madre Santísima que siempre nos vamos a la iglesia. Y también venimos acá. Cada trece. Cada trece. Cada vez que podemos. Pero siempre nos vamos a la iglesia. Y sernos a Dios. Pero ahí, ahí, él ya tiene un fuego del Espíritu Santo en el corazón. O sea, porque una cosa es la religiosidad. Todos sabemos, ¿verdad? Eso. Ir a templo, todo eso. Pero otra cosa es sentirle a Dios en el corazón. Yo no puedo decir que él 100% está activando en la iglesia. Pero yo sí. Claro. Estoy activando 100%. Y su marido se fue ahora, ¿verdad? Pero usted cree que se convirtió realmente. Conversión es de cada día, de cada millón. Claro, claro. La conversión es día a día. Es un proceso. Es un proceso muy largo. Hasta la muerte eso. Sí. No es decir, estoy convertida y ya está. No, eso es cierto. Porque la conversión, porque el otro está ahí para echarlo en cualquier momento. Sí, siempre. Siempre está. Así es. Pero siente que su matrimonio ahora está mejor que antes. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor, porque Jesús está en medio de nosotros. Jesús y María. Así mismo es. Primero está Jesús, después María. Claro. Está Jesús, está la madre. Donde está la madre, está Jesús. Entonces, agradezco a Dios, a Jesús, a la Madre Santísima por bendecirnos día a día. Y testimonio, si te voy a decir día y noche, te voy a decir porque tengo un hijo también que tuvo accidentes. Ah, ya. Su hijo que está calado, ¿no? Él es mi hijo, sí. Ya, ya. Adiós. Gracias. 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 Muchas gracias.